¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos cerrando esta semana, último día. Esperemos que estén con mucho ánimo, mucho entusiasmo y mucha alegría. Y con esa misma alegría, saludo como toda esta semana a Itza. ¿Cómo estás, Itza? Hola, Sohar. Estoy muy bien, muy contenta por estar en este programa con ustedes. ¡Ay! Además, estás guapísima. Déjame decirte qué bien te ves con ese atuendo. Muchas gracias, Sohar. También tú te ves muy bien. Gracias. Pues hoy concluimos un ciclo escolar que para todos, niñas, niños, maestras, maestros y familias, fue diferente e importante. Gracias a los programas de Aprende en Casa, aprendimos a la distancia con algunas dificultades. Pero eso sí, siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo por aprender. Recordemos que tenemos que escuchar los consejos de Ajo Listo antes de empezar la sesión. ¿Te parece si vamos con él? Claro que sí. Y al regresar, les diré de qué se trata el programa del día de hoy. ¡Ay! ¡Qué emoción! Ya quiero empezar. ¡Adelante, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Gracias, Ajo Listo, por enseñarnos medidas para seguir cuidándonos desde casa. Y les tengo una gran sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Adivinen quién vino a visitarnos? ¡Yo! ¡Hola, Sohar! ¡Hola, Itza! ¡Hola, Ajo Listo! ¡Me da mucho gusto estar aquí con ustedes! ¡Sí! ¡Ay, bienvenido, Ajo Listo! ¡Qué bueno que estás con nosotras! ¡Ay, Ajo Listo! ¡Qué gusto recibirte! ¡Muchas gracias! Oye, ¿hay algún mensaje que quieras decirle a las niñas y a los niños que nos vieron durante todo este tiempo? ¡Claro que sí! ¡Pues quiero agradecerles a todos por darme esta gran oportunidad de compartir con ustedes esta bellísima aventura de este gran proyecto que es Aprende en Casa 3! ¡Y, pues, estoy muy emocionado, alegre, pero un poco nostálgico, porque me vengo a despedir, pero yo sé que ustedes estarán muy dentro de mi corazón! ¡Aquí me llevo a las niñas y niños! ¡Listas, listos, muy bien! ¡Hasta pronto! ¡Bravo! ¡Qué bonito mensaje, Ajo Listo! Y muchas gracias por todos los consejos que nos diste. Seguro que las niñas y los niños los van a seguir. ¡Muchas gracias! ¡Te queremos mucho! ¡Y yo a ustedes! ¡Hasta pronto! ¡Ajo Listo! ¡Te queremos! ¡Ay, sí! ¡Se fue! Pero como él dijo, queda en nuestros corazones. Ya cuéntanos, Itza, de qué se va a tratar la sesión de hoy. Ah, pues, en esta caja que tengo ahí guardada. A ver, búscala. ¡Ay, la mesa mágica! ¡La caja mágica! Ahí hay algo muy valioso que quiero mostrarles. ¿Qué es? ¿Puedo ver? ¡Claro que sí! A ver, abréla. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué será! A ver... ¡Ay, qué bonita! ¡Está increíble! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué hermoso! ¡Ay, y este qué bien se ve aquí! ¡Uy, qué tierna! ¡Ay, sí! ¡Ya sé! Son las niñas y los niños que han participado en los programas de Aprende en Casa. Esas fotos son de cuando eran bebés. ¡Ay, tienes razón! ¡Ay, mira nada más cuánto han cambiado! ¡Uy! Algunos se me hacían conocidos y otros han cambiado demasiado. ¡Ah, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Aquí está la foto de Rosita! ¡Sí! Se observan muchos cambios en las niñas y en los niños. ¡Y en Rosita! ¡Híjole, cómo ha crecido! ¡Oh, Rosita bebé! ¡Oh, sí! ¡Y nada más coloreo aquí y otra rayita por acá y listo! Oigan, 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 oigan. ¿Escucharon? Es la voz de Rosita, ¿verdad? Sí, yo también la escuché. Rosita, Rosita, ¿eres tú? Rosita, ¿dónde andas, travesura? ¡Tarán! ¡Hola, Sohar! ¡Hola, Itza! Itza me comentó que termina el ciclo escolar y me pidió que hiciera un dibujo en donde les mostrara lo que me gustaría hacer de grande. Y... ¡Tarán! ¡Aquí está mi dibujo! ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy bien, pero explícanos, ¿qué dibujaste? ¡Ah! Me gustaría ser astrónoma, porque me fascina observar las estrellas, la luna y Marte con ayuda de mi telescopio. Creo que me gustaría también ser otra cosa. ¿Saben qué? ¿Qué, Rosita? También me gustaría ser entomóloga, porque me encantan los objetos y descubrir cosas nuevas sobre ellos. ¡Ay! ¡Entomóloga! ¡Suena muy bien, Rosita! ¡Qué interesantes opciones! Puedes seguirlo pensando y en un futuro decidir si te sigue pareciendo buena idea lo que ahora te gusta o si cambias de ocupación. ¡Ah! Entonces, puedo ser astrónoma, entomóloga, maestra como Itza o actriz como tú, Sohar. ¡Hasta podría ser realizadora como Baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Quiero ser muchas cosas! Pues, por lo que te decías, en un futuro estará bien, siempre y cuando lo disfrutes. ¡Exacto! También es importante que por aquello que te decidas, no importa lo que sea, lo hagas con esfuerzo y mucha dedicación. ¡Sí! Tienes mucha razón, Sohar. Durante todo este tiempo, he aprendido a poner esfuerzo en todo lo que hago. Gracias a ustedes, me llevo muchos conocimientos y estoy muy, pero muy feliz de haber estado aquí y de haber compartido tiempo con ustedes y con las niñas y los niños. ¡Ay! A nosotros nos encantó tenerte en los programas, Rosita. ¡Sí! ¡Me divertí muchísimo! ¡Ya quiero ser grande y ser maestra y tener más programas como tú! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rosita! Y seguro que también te quedas en el corazón de todas las niñas y los niños, al igual que a Jolisto. ¡Sí! Y ustedes siempre vivirán en el mío. ¡Muchísimas gracias! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Te queremos, Rosita! ¡Adiós, Rosita! También se fue. ¡Sí! ¡Ay! Pues fíjense que yo de niña quería ser escritora de cuentos. Ahora soy maestra y más adelante me gustaría continuar con esta profesión, pero con niñas y niños en otros lugares. ¡Sí! Yo de niña sí quería ser lo que soy ahora. Siempre quise ser actriz y conductora, pero más adelante a mí me gustaría ser yoga, terapeuta y maestra de meditación. ¡Guau! En casa, ¿qué te gustaría ser de grande? Pues veamos lo que a algunas niñas y niños les gustaría ser de grandes. ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me emocioné tanto al ver todo lo que las niñas y los niños imaginan ser en un futuro, Itza. Sí, yo también. Son grandes ideas, pero como lo mencionamos, esta decisión puede cambiar o perdurar. ¿Sabes? ¿Sabes? Me quedé pensando en algo que nos comentaste. ¿A qué te refieres? Pues comentaste que más adelante te gustaría ser maestra con niñas y niños de otros lugares. ¿Cómo te imaginas esos lugares? Ah, pues me gustaría que fueran espacios más amplios y naturales, en donde las niñas y los niños estén en contacto con la naturaleza. ¡Ay, pero qué bello! ¡Ay, pero qué bello! Me imagino perfecto esos hermosos paisajes con árboles, variedad de plantas. ¡Qué bonito! Oye, ¿y cómo te imaginas que serán las escuelas de esos otros lugares? Ah, pues me imagino una escuela con sistemas de seguridad inteligente, para que las niñas y niñas se sientan seguros y para que los padres estén tranquilos sabiendo que sus hijos estarán bien cuidados. También visualizo que poco a poco los libros serán consultados de manera digital, que habrá dispositivos para leer cuentos, fábulas y consultar información variada, como las enciclopedias, que también serán digitales. Las fotografías que se observen pueden ser de animales o de plantas y van a tener movimiento e incluso se podrán escuchar los sonidos de la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué bárbara! ¡Qué maravilla un futuro así! A lo mejor esto puede ser posible, ¿eh? Yo creo que sí. Y en casa, ¿cómo te imaginas tu escuela en un futuro? ¿Con qué materiales te gustaría enseñar en un futuro, Itza? Pues a mí me gustaría hacer uso de las tecnologías como la realidad aumentada, pantallas interactivas, platicar con los personajes principales de los cuentos. Eso me encantaría. Y a ti, ¿con qué materiales te gustaría aprender en la escuela en un futuro? ¡Wow! ¡Pero qué respuestas tan increíbles! Ahora que estamos imaginando algunas situaciones del futuro, me pregunto cómo serán algunos objetos. ¡Ajá! Pues para eso te propongo mostrar los cambios que imaginamos de algunos objetos. ¡Es una gran idea! Pues mira, aquí vamos a colocar estos objetos. ¡Esta mesa mágica! ¡Ay, sí! Tiene de todo. Y vamos a poner algunas imágenes de los cambios de los objetos. Vamos a colocar cómo eran antes, cómo son ahora y cómo se imaginan que serán en un futuro. ¡Wow! ¡A ver! ¡Ya quiero verlos! ¿Estás lista? ¡Sí, listísima! Bueno, pues vamos a comenzar con cómo eran los juguetes antes. Mira. Ahí está. ¿Es un trompo? Sí, pero antes eran solamente de madera. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí, tiene muchos detalles. ¿Y cómo son ahora? Ya viste, ya hay de otros materiales. Claro, ya vi que cambió el material de plástico con punta metálica, otros diseños. Exacto. ¿Y qué te parece si colocas este? ¿Es el trompo del futuro? Es un juguete en el futuro. ¡Wow! ¿Quién lo hizo? Pues este dibujo lo hizo Penélope. Ella dibujó el juguete del futuro, que nos comenta que los juguetes tendrán una cabeza rectangular como si fueran un robot. Se moverán solos sin usar control remoto. Serán fuertes para no romperse. Y además, los podrás meter al agua cuando vayas a nadar y lo mejor de todo es que te llevarán a volar. Penélope, se imagina que los juguetes eran color rosa y morado porque son sus colores favoritos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me encanta ese juguete, sobre todo que te lleve a volar. Así es, está increíble. ¿Listo para ver otros? Sí, otro. Vamos a ver cómo eran los autos antiguos. ¡Qué bonito! Pon ejemplo de un auto de ahora. Ah, sí. Observen las diferencias, las formas, el diseño. ¿Listo? Y mira, este es un dibujo que hizo Miguel acerca de cómo se imagina que serán los autos en un futuro. ¡Oh, y el auto del futuro! ¡Lo he hecho por Miguel! ¡Wow! ¡Observen estos detalles! Sí, tiene como hélices para volar, ¿no? Sí, es un coche volador. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos con el siguiente. Antes se utilizaban máquinas de escribir. Exactamente. Ahora, utilizamos computadoras. Y aquí tienes el dibujo que hizo Camila. Aquí está el dibujo de Camila. ¡Oh! Fíjate que Camila dice que en un futuro las computadoras harán todo lo que tú digas. Y las podrás llevar a donde sea a través de un control remoto. ¡Wow! ¡Eso es muy práctico! ¡Te imaginas! ¡Será increíble! ¡Muy útil eso! Bueno, tengo uno más. Antes, así era la pluma. La pluma con la tinta. ¡Oh, se usaba un tintero! Exactamente. Actualmente, las plumas son así. Y mira, este es el dibujo que hizo Eric. ¡Ajá, el dibujo de Eric! ¡La pluma del futuro! Exactamente. Eric dice que en el futuro las plumas escribirán solitas, lo que uno les diga. Y su tinta será de varios colores. La tinta nunca se acabará. Así solo ocuparemos una pluma y no contaminaremos más. Oye, me encanta esa idea. Que Eric haya pensado que en el futuro vamos a ser más conscientes y responsables de cuidar el medio ambiente. ¡Muy bien, Eric! Es increíble cómo se han transformado algunos objetos a través del tiempo. Así es. Se viven ciertos cambios por los avances tecnológicos y científicos en respuesta a ciertas necesidades. Ahora los invitamos a observar la lámina de segundo grado, Inventos. A ver... ¿Qué objetos conoces? Comenta con el adulto que te acompaña cómo imaginas que serán los siguientes objetos en un futuro. ¿La televisión? Comenta con el otro. El refrigerador. Los libros. Internet. La rueda. El teléfono. La bombilla de luz. Y las medicinas. Hablando de cómo nos imaginamos el futuro y algunos objetos, tenemos más fotografías de niñas y niños que se imaginan lo que serán de grandes. Vamos a verlo. ¡Disfrútenlo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se imaginan de grandes? Queremos aprovechar este momento para darles las gracias a todas las niñas y niños que participaron en Aprende en Casa. Gracias por aportar tanto a estos programas, ya que con sus videos, sus audios, productos, logramos aprender y divertirnos juntos. ¡Estamos orgullosas de ustedes! Gracias a... 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 Y entre tanta gente ser quien soy me hace feliz. Y así soy yo, tan diferente y a la vez tan parecida a ti. Y así soy yo, y entre tanta gente ser quien soy me hace feliz. ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! Hemos terminado de esta manera con En un futuro de exploración y comprensión del mundo natural y social. Muchísimas gracias, Itza, por habernos acompañado en esta hermosa aventura. Muchas gracias, Sohar. Para mí fue un placer. Disfruté mucho estar con ustedes en cada uno de los programas. Nosotros también disfrutamos mucho tu presencia y, por supuesto, estamos muy agradecidos con todo lo que nos enseñaste. Y pues ahora sí, no nos resta más que decirles... ¡Felices vacaciones! ¡Diviértanse mucho! ¡Adiós! ¡Los queremos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y a ese mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hace un coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que pegue en nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha que se vea. ¿Sí? La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. La ponemos en posición, en forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Control en su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Se eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web. Cep. Puntogob. 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 Facebook. Arroba. Cep. Mx. Twitter. Arroba. Cep. Guión bajo. Mx. Youtube. Canal Cep. Instagram. Arroba. Cep. Mx. Teléfonos de Ducatel. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5536-01-8720 con 30 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No te muevas de tu lugar, porque viene algo muy importante. Aprende en Casa. ¡Suscríbete al canal!